Lo mejor del deporte está en Total Sports 360. El gusto es mío, bienvenidos a Total Sports. Todo lo que quieres saber sobre las mejores ligas del planeta. Arriba y adelante. MLB, NFL, Liga MX, MLS y los más grandes eventos deportivos del mundo. Fue emocionante de principio a fin. Total Sports, los esperamos. Total Sports 360, toda la semana, en vivo por Fox Deportes. ¡Gracias!